Lo hacemos transparentemente. Creo que es fundamental entender también que ya terminó la campaña y que a partir de ahora empiece el contómetro o el cronómetro a contarle su gestión. La luna de miel terminó, lo mejor de ser presidente regional es la etapa de campaña. Ahora viene la etapa dura, que es la gestión. Poner buena gente en la gestión. No necesariamente el que apoyó en la campaña, el partidario, es el mejor. Sino poner los mejores en la gestión. Y es importante que las características de su gerente regional, de sus gerentes, que sean honrados. Seguramente los van a llenar ahí, ahorita están como la miel. Entonces vienen todas las abejas y las moscas, vienen a rodearlos, a darles proyectos, que estos, que el otro, etc. Cuidado. Aquí reitero, no hay amigos, no hay familiares, no hay colaboradores, no hay nada. Yo no recomiendo a nadie. Así que mucho cuidado con que después digan, ha venido una persona que dice que trabajó con el presidente. Jamás he recomendado a nadie. Así que cada uno vea con quienes trabaja, busquen empresas serias, solventes, y traten de hacer las cosas, los proyectos por concurso, para evitarse problemas. Son recomendaciones que les hago porque he visto el periodo anterior cómo han ido desarrollándose la gestión de muchos presidentes regionales. Pero quiero señalar que si bien este gobierno se ha metido en el tema, junto con la Contraloría General de la República, el Ministerio Público, Poder Judicial, a través de los consejos de Estado, a ver qué está pasando en las regiones, Soy el primer defensor de las regiones, del proceso de regionalización, pero tenemos que hacerlo bien. Tenemos que hacerlo de tal manera que la gente sienta en el proceso de regionalización que es un avance en la forma como se distribuye la riqueza, como se distribuye la renta. Porque quién mejor que un presidente regional y un alcalde conoce los problemas, el teje y maneje de lo que la gente necesita. Gracias.